Estás escuchando La Previa, un podcast de Fan Real Murcia. Bienvenidos a la primera previa de esta temporada. El partido se disputará el próximo domingo en el Estadio Jesús Nava entre el Sevilla Atlético y el Real Murcia. Y bueno, para no perder la costumbre, aquí está Antonio. Buenas, Antonio. Hola Javi, buenas a todos. Y sí, vamos a ver qué nos depara esta temporada. Vamos a ver si comenzamos con buen pie. El año pasado comenzamos con buen pie entre el Granada B y al final pues no se terminó de dar una buena temporada. Pero bueno, vamos a ver si las sensaciones son distintas este año. Sí, esa similitud de jugar contra un filial domingo casi a última hora en Andalucía. Esperemos que empiece por victoria. No me adelanto, que quizá con los resultados de años anteriores lo comentaremos, de la última vez que jugamos contra el Sevilla Atlético. Pero bueno, la realidad es que ya se ha acabado la pretemporada. Como ha dicho Fran Fernández, la pretemporada está para lo que está, para aprobar. Él está satisfecho, más allá de los resultados. La cuestión es que no sabemos las bajas que tenemos. Contamos con Isi seguro como baja, contamos con Jorge Mier y luego nos falta... Él ha hablado de dos tocados. Ahí me sale Boateng. No sé si tenemos idea de cuál es el segundo tocado o qué puede ser. Pues bueno, sí, la verdad es que a juzgar por los últimos acontecimientos probablemente sea Boateng el que esté ahí entre algodones, como tú bien dices, y luego habrá que ver, ¿no? Por el momento no parece que hubiera nadie con molestias, o al menos en el último partido, que se viera que se retiró lesionado, nada por el estilo. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, como también he hablado de que hay una amplitud de plantilla bastante interesante, a excepción quizás del lateral izquierdo, tenemos las posiciones muy bien cubiertas. Yo creo que un mínimo dos efectivos por supuesto. Así que no tengo ninguna duda de que va a salir una plantilla bastante potente. Y si quieres, comentamos un poco lo que puede salir. En portería yo creo que Gazzanica va a salir seguro, a pesar de que el Piedra no ha tenido malas actuaciones en esta pretemporada. Y luego, lateral derecho parece a David Vicente, debido a que, como comentábamos Jorge Mier, parece que está en la parte de su recuperación, pero todavía le falta un poco. Y luego en el lateral izquierdo también tenemos a... Alcadete. Alcadete, que parece ser que también va a ser titular, porque no hay ningún lateral izquierdo, aparte de Sergio Martínez, que es del Imperial, que probablemente viaje con el equipo para tener cubiertas esas posiciones. En el centro de la defensa, Sabeldic, yo creo que obviamente todavía no estará físicamente al tono, así que va a ser Hasso en el central izquierdo y Alberto en el central derecho. Y luego en el centro del campo yo creo que va a ser doble pivot de Iriarte Larrea. Es la sensación que da, lo han jugado, lo han jugado contra el Hércules dos titulares, lo han jugado casi todo Larrea también, Iriarte parece que es el bastión en el centro del campo. Y luego en la banda izquierda, Loren, la banda derecha, Rojas, si no hay ninguna sorpresa. Arriba probablemente sea José Ángel Carrillo. Y luego ya en la media punta tenemos ahí una duda. Yo personalmente creo que va a salir Juan Carlos Real como titular, porque viene también de hacer, recordemos que viene a hacer la pretemporada con el Cartagena a muy buen nivel y estar en un estado físico más que aceptable. De hecho, el último partido amistoso, o los dos últimos partidos amistosos con el Cartagena jugó en unos 80 minutos y en otros 90, así que es cierto que jugó bastante y viene adaptado. O ya Pedro León, porque también ha jugado bastante esta temporada, sabemos que es un seguro ahí y Fran Fernández lo está probando en la media punta, así que yo desde mi punto de vista esa sería la única duda más allá de los tocados que pueda haber en la plantilla. Yo creo que, yo también tengo la duda de eso, yo creo que podría apostar por Pedro León, por el hecho de ser capitán, por la veteranía de, no sé, también llevar toda la pretemporada, pero es verdad que Juan Carlos Real es que viene bien a tono, lleva toda la semana entrenando, o sea que es verdad que si juega no sería ninguna sorpresa. Hemos preguntado también a amigos de allí de Sevilla cómo le ha ido la pretemporada al filial, ya sabemos que es filial, lo de la pretemporada es muy difícil de saberlo, porque sus buenos jugadores jugaron con el primer equipo, jugarían con muchos del juvenil, o jugadores poco habituales, pero bueno, lo que nos comentan es que han sido muy superiores a los rivales de segunda y tercera red, pero luego cuando se enfrenta a un Recre, Mérida o Antequera, que son equipos de la categoría y no son equipos a priori tan tan fuertes como puede ser un Ceuta, un Murcia, un Ibiza, le ha costado más y de hecho contra los rivales de primera red ni siquiera han marcado un gol, no vienen de hacer la mejor pretemporada, tampoco nosotros, pero bueno, las pretemporadas son como son y en cuanto al once, pues nos dijeron que lo más seguro es que jueguen con un 4-3-1, que podría estar formado por Alberto Flores, Darío, Castrín, Ramón Martínez, Oso, Manu, Manu Bueno, Rivera, doble pivote, Isra, Collado, Idumbo y arriba Mateo Mejía. O sea, tienen la duda del lateral izquierdo, que en el primer equipo no está Acuña, que ha salido, entonces está entre hormigo y oso, depende si alguno sube con el primer equipo, pero bueno, es verdad que el primer equipo juega viernes y al filial domingo, o sea, es que da tiempo a que lleguen al partido. Sí, de hecho, el propio Fran ha dicho que ellos cuentan con todos los rivales del Sevilla Atlético, porque como juega viernes el primer equipo, pues va a tener a todos los efectivos, y yo creo que probablemente por nombre o por lo que ha podido rendir, hay que echar un ojo a su extremo, a Stan Idumbo, porque ha sido uno de los fichajes, Idumbo, perdón, ha sido uno de los fichajes más remarcados de este Sevilla Atlético, creo que pagó casi medio millón de euros el año pasado del Sevilla al Ajax de Amsterdam, y es un jugador que es una de las perlas de la cantera y hay que tenerlo muy en cuenta, así que, pero más allá, si te pones a ver posición por posición, por supuesto, el Sevilla Atlético puede ser un rival duro, porque es un filial, son chicos jóvenes que quieren demostrar mucho, pero si te pones a ver posición por posición, el Real Murcia debería de ser superior en este partido, así que habrá que verlo, habrá que tratar de aprovecharse de esa inexperiencia de la mayoría de jugadores del Sevilla Atlético, pero tampoco están muy con nosotros las estadísticas, los últimos 11 partidos disputados entre Real Murcia y Sevilla Atlético son dos victorias para el Real Murcia, tres victorias para el Sevilla Atlético y seis empates. La última vez que el Real Murcia ganó al Sevilla Atlético, el Real Murcia ascendió a segunda división, además era el primer partido del partido inaugurado de la temporada en el año 2010, la temporada 2010-2011, y el Real Murcia ganó 1-3, así que ese es el precedente de victoria que tenemos en el campo del Sevilla, y más allá de eso, en los últimos tres enfrentamientos que hemos tenido que ir a visitar la ciudad deportiva del cuadro hispalense, dos derrotas y un empate, así que vamos a ver cómo se nota este año. De hecho, el propio entrenador suyo ha hablado de que su objetivo es la permanencia, pero también es verdad que han dicho que ellos en casa quieren proponer, entonces yo imagino un Real Murcia, incluso el partido del Hércules, el último partido de pretemporada, también se vio en Murcia que incluso no solo proponía, sino que también buscaba un poco salir a la contra, o sea, no es algo que nos pille muy raro, y en cuanto al árbitro va a ser Miranda Bolaño, 30 años, emeritense, y debuta en primera red, nunca nos ha invitado, nunca ha invitado en la categoría, pero es verdad que promedia bastante amarillas, 6'62 amarillas por partido, es una barbaridad, así que esperemos que no le nieble mucho el pulso al árbitro, y a ver cómo se porta. Bueno, no sé si nos dejamos algo más, bueno, decir sí que este partido solo se va a ver por FFTV, hasta la segunda jornada o más adelante, no se espera que la liga pueda retransmitirlo, o sea que va a ser FFTV, y es lo que toca, porque no hay más alternativas, no sé si se te queda algo o la clásica porra de siempre. No, a ver, simplemente la porra, yo creo que vamos a empezar muy bien este partido, y vamos a repetir el mismo resultado que cuando ascendimos el segundo, a uno o tres a favor del Real Murcia. Fíjate, yo no creo que diga siempre la porra, pero yo es que en este tengo muy claro que veo un empate, de verdad creo que lo veo por el tema del primer partido y demás, pero ojalá ganemos, que es lo más importante. Pues poquito más, decir que bueno, que vamos a tener el after en cuanto termine el partido, a las 10 y cuarto más o menos, para dar un poquito de tiempo, escuchar si se puede alguna declaración, y a las 10 y cuarto en directo en Twitch, vamos a tener el after que vuelve, así que os esperamos por allí para comentar el partido. Y bueno, Antonio, gracias por estar aquí, una nueva previa, un nuevo año, y como siempre darle la gracia a los patrocinadores, en camiseta futbolera, con ese código de un 10% FRM10, no typical, la almendra tradicionalmente horneada, pro fútbol base, escuela de tecnificación de jóvenes futbolistas, y de amuebla Murcia, como no, para encontrar todo lo que necesites, para amueblar tu casa, habitación, oficina, lo que necesites. Lo he dicho Antonio, nos vemos en el after, chao.